¡Suscríbete al canal! Es ya demasiado sufrimiento En fin, bueno, lo que os comento Nos están saliendo aquí O sea, hubo un desembarco Y han intentado, pues, pillar Todo lo que habéis visto Y por otro, lo que han hecho ha sido salir Rebeldiones por un tubo Que a pesar de tener 5 Y como veis, todos centrados En acabar con la resistencia Salen, es que salen Aquí ya teníamos uno, ¿no? ¿O no? Bueno, pues acaso voy a poner uno aquí Ah, bueno, sí, ya tenemos Bueno A ver, yo lo que quiero es que bajen Y bueno, no pueden bajar Hasta que acabemos ya la guerra De una maldita vez Y bueno, por otro lado Como estáis viendo Aquí tenemos un montón de submarinos Tenemos a Luis Carrero Blanco Y a Miguel Buiza Fernández Pues Carrero Blanco Que tiene habilidad de Lobo de mar Ataque submarino Más 20 Jolín, Carrero Blanco Me encanta Y este cobarde Miguel Buiza Fernández Bueno, ahí ya los estamos preparando República Gabonesa Pues acaso ahora La verdad es que son de un buen nivel Así que aquí vamos a poder aprovecharlo Yo creo que bastante bien A ver si hay suerte A ver Al menos son 50 Tenemos un 34 Como lo odio O sea, son rebeliones por un tubo Pero es eso Las rebeliones conllevan a esto Como estáis viendo Es que aún con espías Centrándonos En que no se levante Da igual Lo hacen Es que lo hacen Y ya podrían ayudarme Japón en este caso Si me dijeras Que tenemos mejores barcos Vale Esto no podemos Reacondicionarlo ¿No? 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 Ah, vale, ya se mueven A ver si hay suerte Ah, mira, no Qué bien Vamos a tener suerte Sí, señor Vale De hecho lo que voy a hacer Esto fuera Voy a coger aquí a Mola Y de cabeza para el norte A ver si ya pueden caer esto de una maldita vez Y listo A ver Y bueno, Japón le veo ahí luchando Así que No, desemarcando me refiero Voy a expandirlo así un poco Con el fin de que no se quede arrinconado en un sitio Vale, pues hemos conseguido desembarcar Mira, no tienen ni fuerza O sea, se han quedado como si Como si no tuvieran nada Yo creo que porque la mayoría están aquí abajo Y se han ido por eso a la mierder Y ahora que hemos llegado nosotros No tienen defensa Vale, ahí perfecto Ahí el Reino Unido Que se infiltra En mis bases Un poco más A ver si podemos encerrarles aquí Estaría bien Bien, bien 13 de agosto 24 horas ¿Qué pasa aquí? Por casualidad no habrá craseado Eh, no No veo crash Ahora Oh no, otra vez No Chavales No os importará No Que esto Bueno A lo mejor para Lo que ya queda Lo podemos dejar Pero Hombre La verdad es que un manual aquí No sería mal O sea De que yo fuera controlando y demás Pero Qué cabronazo La verdad Vale Ahí en Gales Encima Les estamos arrinconando Yo veo que Bueno Voy a guardar chavales O sea Es que necesito verlo Más que nada Para ir un poco más rápido Así que nada Pauso Y ahora volvemos Hasta ahora chavales Buenas a todos chavales He vuelto Y Me he quedado Anodado Vale Lo estáis viendo ¿No? Y ojo No es pequeño Lo que tiene Así que Lo que hay que hacer Es lo siguiente Y es No dejar Que recuperen Demasiado Si recuperan Mucho Pueden hacer Que La rendición Se les vaya Un poco a la mierder Así que Nada Continuemos Adelante Vale Vale a ver si podemos Con ellos Londres ¿Qué tal va? A ver si cae Lo ideal Lo ideal Que caiga Londres Para ver si poco a poco Ahí van cayendo Ellos están uniendo Brigadas de De Francia A ver si podemos Siniquitarlos Ahí Vale a ver si ahí Avanzamos Y demás O sea Lo que tenemos que hacer Es impedir eso Y por otro lado A ver si Alemania Apoya en esto Que será algo útil Y necesario Pero la verdad Lo de los espías No me manejo yo bien Pero bueno Esto va cayendo A ver si Londres Aquí Termina de ceder A ver si mueren A ver si caen Ya ahí Es que fijaros Ahí Ya ha muerto Hay uno Por lo que veo Ahí Venga chavales Vosotros podéis Acabas con ellos Jolín Es como si hiciera El nuevo Venga hay que Los maten Lo que me fastidia Es eso Es como que Están haciendo Nuevas tropas Y las nuevas Las hacen ahí Por lo tanto Se unen Y la defensa Pues es eso Vale Ahí Ahí ya están Palmando Vale Vale pues Bueno El imperio español Ahí a ver si Se recupera Realmente el objetivo Es pillar Londres Una vez pillado Londres Aquí ya Capitulan Por fin Ha costado horrores Pero por fin A ver De Francia Tomamos todos los estados Veamos Reino unido También voy a tomarlo Todo Ya que tenemos Muchas reclamaciones Pero Si estamos hablando Del imperio español Tiene reclamaciones También En el trono inglés Así que Vale Esto sin problema República de chat Tomamos todo Centroafricana Tomamos todo A ver Lusenburgo Tomamos todos los estados Bélgica lo mismo Países Bajos Lo mismo Checoslovaquia Lo mismo República del Congo Lo mismo Senegal Lo mismo Osea Vamos a hacer Un áfrica unificada De hecho Espera Mejor Voy a pillarlo Así Poner un poco Más rápido La verdad Ya que no Si luego nos falta algo Ya lo pillamos Y listo Pero así vamos Más rápido A colorear ¿No? Chicos Esto es un pinta Colorea De toda De toda vida Bueno A ver si con eso Nos hemos quitado Un poco del mapa Lugoslavia Tomamos todo Ganada Tomamos todo Nueva Zelanda No Oposición mexicana Si Eritrea También Tomamos todo Más Kar También Esto más adelante Esto igual Islandia lo ocupamos Reino de Croacia Lo ocupamos El rap británico Ahora Vamos con eso Luego después Vamos a tomar Todos los estados Aquí Sudáfrica Tomamos todos los estados Filipinas Lo vamos a tomar Pero porque Filipinas Es histórico español Para mí Así que Me da igual El resto Irlanda Tomamos todo República de Bulgaria Pillamos todo Grecia Pillamos todo También Noruega Pillamos todo Aunque sé que ha sido más Los alemanes Pero los alemanes Le voy a devolver Su Materland Bueno Deusland Vamos O sea Tierra Alemana Ahí Venga Vamos a ir Tal Tal Y tal Le daría Memel Pero eso Y bueno Y otra cosa Que sé Por el tema Alsacia y Lorena No lo he pillado Pero bueno Tampoco pasa nada Creo Por ese trocito O sea Ha sido realmente Dos trocitos Que no he devuelto Equivocación mía Pero bueno Y ahora viene Lo que le vamos a dar A Japón Que alguno dirá No le estás dando Nada a Japón ¿No? Pues Pues sí le voy a dar Si me aparece Claro Porque aquí no lo estoy viendo Aquí Australia Nueva Zelanda El rap británico Malaya británica Y las indias No os quejaréis Le he dado bastante bien Salvo Filipinas El resto Está bien Bueno Tremenda victoria La verdad Pero ahora Lo que no sé Es si se va No a producir Rebeliones Y ese tipo de cosas Guerra contra quien Esfera con prosperidad El eje Que son dos miembros Ah vale Instrucciones Vale Pues aquí sería Irse rápido Y listo Creo que son dos tropas Y listo Vale Y ahora Ah mira Me dan siete voluntarios Gracias Vale Ahora sería Cuestión Si queréis Podemos colorear más El mapa Pero No sé No lo veo tampoco Gran cosa Hacerlo Más que nada Sobre todo Es eso De que ya hemos conseguido Lo que En cierta manera Estábamos logrando Que es ganar Y nada Pues ahora Eso Habrá que verlo Todavía podemos Reclamar Alemania Podemos reclamar Gran parte De la esfera De coprosperidad Bueno Sería todo verlo Ah no Mira Praga También Atento A ver Es que aquí ya He dejado Un imperio español Pues A ver No Aquí no es Es más Aquí O sea Fijaros Zona de 95 Que es eso Que si llegan al 100% Tela No Vamos a ver Voy a coger Por ejemplo Esto aquí El de 94 Igual 97 En los países Bajos Se querían Revelar Me da Mucha risa Eso Pero bueno Nada Mientras No se Revelen Yo creo Que por mi Perfecto Esto Ahora van a ir Bajando Por suerte Ya no tenemos Espías yendo Contra nosotros Pero ¿Cuántos espías Tendrá Bueno Habrá tenido El En este caso No el británico Iba a decir Pero El Está justo el objetivo De dar a Contra Checoslovaquia Por el tema A los sudetes Pero Me da un poco De pena La situación Es cierto Que Un pinte Colorea En esto Tela Pero Igualmente Digamos Que Yo pienso Que Que Lo han hecho Un poco Más Complejo Pero Hay Lo cura Que tela O sea Eso De que Francia Se libere Completamente Con un montón De tropas Eso No me lo Siendo Sincero No me lo esperaba Y Lo veo Un poco Antihistórico O sea Aunque Bueno Es cierto Que si Les dan Armas Y tal Tienes No cancelar Envíos Pues eso Yo creo Que Personalmente No deberíamos Continuarlo Más Fuera Coñas Más Que Nada Es que Estaba Pensando Bueno No sabes Éramos Colombia Perú Argentina Pero Es que La verdad El imperio Español Está Mazo De bien La verdad Las cosas Como son Ahora mismo Está Guay No sé Lo veo Bueno O sea Tenemos Estados Unidos Completo Y está Está bien Lo que pasa Que También el tema De manpower Tela Esto Esto tela ¿No? Y bueno Ya que estoy Por ejemplo Gestionar súbditos Ah mira No han conseguido Subir lo suficiente Como para que No me la lesione Que pillín Guatemala Que pillín Y bueno Aquí Pues eso Reparaciones Ahora por un tubo Un mundo Dividido Bien A mi gusto Está bien Dividido Encima Le hemos dado Al tercer Rage Ahí Ha hecho Ahí El ave Fénix En esta partida Y además Esto Aunque parezca Tontería Los territorios Estos ocupados Yo creo Que van a ir Bajando O sea Aquí a lo mejor Suben A puntos Que tela Y ahí Espérate No No teníamos Un espía Puesto ahí Si Y porque sube Veamos Operación De inteligencia Lo que os digo Sumamente Cheto En mi opinión Personal A ver Aquí Aquí como los pillo Porque a Brandenburgo No le voy a hacer nada Ahora mismo Bueno A Brandenburgo A los alemanes Esto Tela Es que te la pueden liar En un momento Sin problemas O sea Ponerte en guerra Con un Reino Unido Con Hay un montón De cosas Es que esto Es eso Te destina A Que no hagas Pues eso Un dominio Global O sea Que Si haces cosas Que sean Con un orden Y con una estabilidad Interna Pero claro Si te viene alguien Que Ay Que se te revela En los países bajos Pienso Que a nivel Single player Yo creo que Le han jodido El juego O sea El juego Está Fastidiado A nivel Multiplayer Ha mejorado Muchísimo O sea Este tipo De juego Puede dar Bastante Caña Y puede ser Bastante divertido O sea De que De repente Ahí Me cae muy mal La Unión Soviética Y que le haga Que empiece a salir Rebeliones En Kazikistán Y demás Mierdas Y él Tenga que estar Vigilando Ese tipo De cosas Eso está Guapísimo O meterse En la administración Y demás Pero claro Si Si estás ahí Ganando una guerra Que estás ahí En los puntos De repente Oala Francia Entera liberada Te sacamos 100 divisiones Y encima Con un formato Elite Pues Apague Vámonos O sea Es Un locurote Es un locurote Y realmente Es eso No le veo Mucho sentido Además Bueno He de decir Que Bueno Recuperamos México Encima Florida Y demás Y de paso No vengamos A Estados Unidos Y ahí reclamamos Canadá Y todo O sea Es fantástico No lo que tenemos Además Estamos amiguillos Ahí de Venezuela Ecuador Y demás Así que Yo por mi parte Lo iba a dejar ahí Me parece Muy divertido así O sea Como en plan Unión sindical Hay de todos estos Pero lo que me da rabia Es que se llama Imperio Español Y sea con falange Aún así El árbol de Focos Bueno El de Paquito No está Un poco No está nada mal Y el de los Carlys Aquí está Reclamar el terreno francis Recuperar Países Bajos Presionar sobre la reclamación de Gibraltar Esta es la Unión Ibérica Guerra de Venganza Me da pena que no haya nada para reclamar México O similar Esto está guay Es que este es el divertido Aunque un poco es lo que dije Me da un poco de pena El no reclamar bien en condiciones Pero no está nada mal A mi opinión personal No está nada mal En fin Bueno Como iba diciendo La serie termina aquí Los cambios del canal Yo creo que lo voy a hacer O sea Estoy motivado a hacerlo Y espero contar con el tiempo Porque todavía no lo sé Yo espero que sí Me voy despidiendo ya Entonces Cuidado chavales Y ya Pues eso Nos vemos en un próximo vídeo Próximas aventuras Y espero recibir el gran apoyo de vosotros Uff Que nervios Cuidaros Y nos vemos en una próxima serie De Osbol ¡Suscríbete al canal! Chau 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 ¡Gracias!